Japón con jamón Si tuviéramos que resumir lo que hemos hecho estos primeros días de 2024 Nos comimos las 12 uvas de una manera un tanto aparatosa Visitamos un templo donde pensábamos que habría poca gente Y nos equivocamos Aunque al final pudimos pedir los primeros deseos del año Menos mal Comimos osechi Cenamos osechi Y volvimos a comer y cenar osechi más veces Fuimos juntos a un parque infantil Y entre todo esto El caos Entre el terremoto del día 1 El accidente de avión del aeropuerto de Haneda del día 2 Estábamos ya pensando Bueno, a ver el día 3 que es lo que viene Porque este paso Es que hemos empezado un 2024 pues bastante desastroso Sobre todo pues para las familias afectadas Pero tengo una noticia mala 3 de enero En Akihabara una mujer Tenía un cuchillo Y cuatro personas hirió Que mal, eh Bueno, siendo Akihabara tampoco es tan raro Porque ese tipo de sucesos ya ha pasado alguna que otra vez De pillar Alguien con cuchillo, ¿no? Pero Que casualidad, ¿no? Que el día 3 pues ha pasado otra cosa Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Menos mal que al final No ha muerto nadie, ¿no? Nadie, nadie Pero sí que Había cuatro heridos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Porque hay que acabar ya con esta racha Hay que ir al templo Para que por lo menos a partir de hoy Del día 4 pues que no haya Más problemas de este tipo Que no pase nada más Vaya sol mallanero Ya estamos llegando al templo Sensoji Queremos llevaros allí para que hagáis también las primeras peticiones del año con nosotros Además es que hoy va a estar bastante guapo el ambiente porque hay muchísima gente Bueno, para que os hagáis una idea de cómo está esto Estamos solamente en la entrada, ¿vale? Y me parece que hasta aquí podemos llegar Hasta la entrada Pero realmente el santuario donde fuimos está para hacer Hatsumode No había tanta gente si compara con este templo Sensoji Hatsumode es la primera visita del año para hacer peticiones Y este templo Sensoji es de los primeros de todo Japón Está llenísimo Y normalmente 1 de enero o 2 o 3 está a tope Muchísima gente Y hoy es 4 de enero pero aún está llenísimo Mira Vamos a visitar Kanasatara Que no puedo pasar Normalmente este humo está por aquí Pero para pasar la gente está De verdad, esto lo han cambiado de sitio Está quemado Es que tengo miedo Te da miedo meter la mano ahí, ¿no? Claro Te da eso 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 Hay gente que hace petición por aquí dentro O hay gente también está haciendo la cola afuera Hace peticiones, ¿eh? Después de petición hay mucha gente compra estas cosas O mamori, talismán o huda No sé cómo se dice Una tabla para colgar o decorar en la casa Aquí viene mucha gente porque después de Hatsumode pueden hacer más cosas Por ejemplo, en la calle principal hay muchas tiendas y también para comer Y hay muchos restaurantes y la SkyTurie está al lado Y yo creo que la conexión para venir aquí es muy fácil Es que tienen tres líneas pasando por aquí La estación está muy cerca Y está muy bien por aquí Sobre todo también en eventos como este Del Hatsumode Pues pone muchos puestos callejeros como podemos ver También creo que es un poco el encanto de vivir el Hatsumode en un lugar así lleno de gente, ¿no? No es lo mismo ir a un barrio pequeñito como el nuestro Buscar un santuario súper escondido Entonces, claro, creo que también es un poco el encanto de vivir este ambiente que hay Sí, es el ambiente Imagino que os gustará, ¿no? Lo que estáis viendo Es muy bonito Se hace un poco así trabajoso caminar Y estar a gusto, buscar asientos Después si quieres irte a comer por ahí Es imposible encontrar un restaurante con asientos libres A no ser que hagas cola de media hora, una hora Pero, bueno, pues tiene ese encanto Ya de por sí en este templo viene mucha gente cada día Días normales, ¿vale? Entonces, imaginaos en un evento tan importante para los japoneses como es los primeros días del año En el Hatsumode, pues esto obviamente se va a petar de gente Y sin contar también los turistas Los turistas siempre están todos los días Independientemente de haya festivales súper grandes como este o no Hasta incluso detrás del templo donde estamos ahora Vienen muchachas en kimono, ¿no? Haciéndose fotos Son turistas y esto es muy normal, ¿vale? Es una escena súper común Pero claro, estando hoy en el Hatsumode, pues Multiplícalo por 500, ¿sabes? También imagino que habrá mucha gente, sobre todo estos dos últimos días Acordándose en las peticiones, ¿no? De las víctimas que había por el terremoto O por el accidente de avión del otro día Que vaya coincidencia además Que están relacionados en realidad los dos casos, ¿no? Si no hubiera habido terremoto, no hubiera habido accidente de avión Había mucha gente que nos estaba preguntando ¿Qué tal estábamos? ¿Cómo fue el terremoto? ¿Os ha afectado algo? Y en Tokio, por lo menos en nuestra casa No se movía tanto No sentimos tanto Pero fue intenso Y también fue muy largo Estaba así para parar Pero en Ishikawa, ¿quién? Y provincia de Ishikawa y Niigata Sí ha afectado mucho Hay gente que tenía que ir a los refugios Porque sus casas están destrozadas O se han quemado en los incendios, ¿eh? También había tsunami No lo sabía, lo siento, ¿eh? ¡Qué pena! Es que en la noticia decía que Uye, tiene que huir O alerta de tsunami Tsunami, tsunami Pero no dijo que había llegado tsunami No lo sabía Pero había gente que ha utilizado redes sociales para ayudarse Eso está muy bien, ¿eh? Sí, había gente que a lo mejor se quedaba atrapada después del terremoto Y... ¿Otro terremoto? Y casi mucha coincidencia, terremoto No, que había gente que se quedaba atrapada después del terremoto Y intentaba contactar con emergencias Pero pues estaría en las líneas saturadas O tardaba mucho en responderles Que al final lo que hacía era escribir en Twitter Me llamo tal Vivo en la dirección tal Y estoy atrapado No puedo salir Que alguien me ayude, ¿no? Y bueno, pues ese tuit se retuiteaba muchísimo Hasta que alguien conseguía ayudarle O otros que pedían que mis padres Pues se han quedado en su casa No los puedo contactar No sé dónde están Y su dirección es esta Ir a ver si alguien puede ayudar, ¿no? Y pues sí Había gente que ayudaba, ¿no? O el caso del perro Que había uno que perdió su perro Y lo dijo, ¿no? En Twitter Eso se retuiteó mucho Y alguien pues hizo una foto Y dijo, sí, es este perro Aquí hay un perro que está solo por esta zona Es este Y era ese, ¿no? O sea que está muy bien, ¿no? Que es como cuando las redes sociales Hacen su magia, ¿no? Que se suele decir Pues está bien Cuando en este tipo de casos Pues hacen su magia Pero había gente que ha utilizado mal Para llamar la atención Yo estoy atrapada en mi casa Y ayúdame Pero era falso Sí, había gente que hacía esas cosas Bueno, también hay gente que hace lo contrario La utiliza mal Y pues para hacer ese tipo de bromas Entre comillas También había gente que ponía en X O en Twitter Es que ahora es X, ¿no? De toda la vida va a ser Twitter Ok, en Twitter Los vídeos del accidente del avión Grabado dentro del avión Por la ventana Podían ver fuego O dentro del avión había humo Y ese avión Que estaba grabado Un avión grande Estaba aterrizando desde Hokkaido Hasta Haneda Estaba aterrizando Y otro avión chiquitito Era para ayudar A la gente Que estaba afectada Afectado por el terremoto Y tenían comidas Y mantas dentro Y iba a llevar Hasta Niigata Y estaba parado En el camino Que iba a aterrizar Y chocó Hubo una explosión Y ese avión grande Había 379 personas Todos pudieron salir En 18 minutos afuera Entonces nadie murió Pero había un chiquitito Había 6 personas Y 5 murieron Lo siento, ¿eh? Si no hubiera ocurrido El terremoto Ese avión no iba a volar No hubiera volado Entonces Qué pena Por eso digo Que ambas desgracias Están conectadas, ¿no? Que si el 1 de enero No hubiera habido terremoto No hubiera hecho falta Poner un avión Para ayudar a las familias Afectadas por el terremoto No habría ese avión En la pista Entonces no hubiera habido Accidente de avión Claro Es que empezamos 2024 Muy mal Pero Pero mal No, no Pero yo creo que se va a estabilizar A partir de ahora Con el frío que hace Podemos volver a La casa El chiste se hace solo Vale, ahora estamos en Asakusa Y luego nos vamos para su casa Ok No te hace gracia, ¿no? No Pues ahora La situación tal y como está Es que queda investigar Las cajas negras A ver qué información nos dan Porque, bueno Hay uno que todavía no se ha encontrado Pero las primeras investigaciones Es que se trata de un error humano Lo cual es, bueno Bastante lógico Y es lo más probable, ¿no? Pero claro Queda saber El error de quién es Porque es muy raro Lo que ha pasado Si hay alguien que sepa De este tema Pues imagino que estará Más enterado, ¿no? Y sabrá más Cómo funcionan estos temas Pero desde fuera La gente ignorante Pues lo que vemos Es que el fallo Es increíble Después de Hatsumode Quiero comer o beber algo No, es que hacemos algo Aquí hay té verde Vamos a beber ¿Quieres beber? Mira todo de beber té verde Este es el típico No tiene azúcar ¿Por qué tiene un oso ahí? Oso, panda Todo va a coger Té verde Sin azúcar Tres veces Y ahora Osogazuda, ¿no? Año nuevo Obviamente hay otros lugares Del mundo En los que están pasando Sucesos todavía peores De lo que ha pasado en Japón Y además No solamente Al principio de año Sino que lleva Todos los años pasando Y día sí día también, ¿no? Pero bueno Ha llamado mucho la atención De que en Japón Hayamos empezado el año así Estos dos días Bueno, ya tres días seguidos Con este tipo de sucesos De noticias negativas De catastróficas desdichas Que esperemos que paren ya De una vez Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Si queréis saber más cositas De Japón Sobre nosotros en Japón Dale a la campanita Que suene Tolón, Tolón Cuando subimos vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao